¡Suscríbete al canal! Llegó Purim, entre los animales, todos se reunieron entre los dos árboles, el pino y el roble, para hacer allí su fiesta. Ellos se disfrazaron tan lindo que ninguno reconoció al otro. Realmente era muy difícil reconocerlos. El conejo se disfrazó de cisne morado. El gato se disfrazó de una cebra donde sus rayas blancas eran negras y las negras eran blancas. El cuervo se disfrazó de un burro con lunares azules. El erizo se disfrazó de caballo verde. El cisne se disfrazó como un erizo azul. El caballo como un cuervo blanco. La cebra llegó vestida como un conejo a cuadros amarillos y el burro disfrazado como un gato rojo. La fiesta de Purim fue todo un éxito. Todos comieron dulces y pasteles con crema, helado y jugos. Cada uno recibió una bolsa con maníes dulces, una libreta pequeña y colores. A la tarde quisieron entregar el premio al mejor disfrazado, pero no pudieron. Cada uno pensó que era el mejor. Hubo una gran pelea, gritos y casi golpes. ¡Yo fui el mejor! ¡No, fui yo! De pronto todos vieron al camello y le dijeron ¡Camello, sé tú el jurado! ¿Quién de nosotros debe recibir el premio? Puso su mano en su barbilla al camello, pensando y reflexionando profundamente. Mirando con atención, hasta el que al final dijo dulcemente ¡Pero, ¿dónde está el premio? Señalaron todos la caja grande envuelta con papel plateado y con un lazo azul y blanco. ¡Ahí está el premio! Dijeron todos los animales. ¡Dentro de la caja hay un maravilloso premio que todos queremos! ¡Muy bien! Yo seré el juez y les diré quién recibirá el premio, dijo el camello. Los hizo parar a todos en una fila, uno al lado del otro. Luego cerrar los ojos. Todos hicieron lo que el camello les pidió. Y mientras esperaban, tomó el camello el premio y escapó. Cuando llegó a una loma lejana, se detuvo y les gritó. ¡Ahora pueden abrir los ojos! Yo escuché sobre la fiesta de Purim que ustedes organizaron y también me disfracé. Y creo que fui el mejor disfrazado. Así que merezco el premio. Yo no soy un camello, ¡soy el zorro! ¡Shalom! ¡Hag Purim Samea!